Captan al piquetón de Shakira con varias chicas. Ahora sí que no te salva ni el santo niño de Atocha. Según un programa de noticias en España, el futbolista fue visto acompañado de varias chicuelas en una discoteca hasta altas horas de la madrugada. Noticia que enciende nuevamente los rumores de que la pareja podría estar pasando por una crisis. El continente asiático ha tenido un especial protagonismo. María Pumlater aspira a ser la tercera Miss Universo de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.